Tras nueve meses de 2017, LancelotDigital.com sigue batiendo récord de visitas y consolidándose como el digital de Lanzarote de mayor crecimiento en los últimos años. LancelotDigital.com ha recibido 2.522.341 visitas, con un crecimiento en el mismo periodo del año pasado de un 44,25% y con casi 6 millones de páginas vistas y 630.000 usuarios. La previsión es culminar el 2017 por encima de la cuota de los 3 millones de visitas tras 8 años de vida. Sin duda, la constante evolución del diseño del digital, tanto en formato ordenador como móvil, así como la información y la penetración de redes sociales con más de 10.000 seguidores entre Facebook y Twitter, hacen de LancelotDigital.com el digital preferido por los lanzaroteños.